Estas son las primeras planas nacionales de día de hoy. Martes 5 de marzo, la reforma, montan abucheos contra mandatarios. El Universal, se acabó la fiesta a evasores fiscales. Milenio, Standard & Poor's baja la perspectiva de las grandes empresas mexicanas. La Jornada, Standard & Poor's eleva riesgos de Pemex, Comisión Federal, Empresas y Bancos. El Excelsior, militar en retiro para la Guardia. El Heraldo de México, a Guardia 15 mil millones de pesos en 2019. El Sol de México, impulsan Ten Maya hasta Centroamérica. El Esto, amo del infierno.